Mi viejo pueblo Esto es Cuba, camarada Mi viejo pueblo De calles estrechas y caminos Polvoriento A ti te dejo Lo más hermoso de mi vida De mi tiempo Quiero llevarte Un homenaje que me nace Desde el pecho Mi viejo pueblo No sabes cuánto te quiero Mi viejo pueblo Y aquella esquina Donde corría Tan feliz Y tan contento Quiero llevarte Ese homenaje Que me nace Desde el pecho Mi viejo pueblo No sabes cuánto te quiero Mi viejo pueblo Mi viejo pueblo Tú eres mi gran anhelo Mi viejo pueblo Mi viejo pueblo Mi viejo pueblo Hoy que estoy lejos Comprendí cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Mi tierra querida amada Mi viejo pueblo Mi viejo pueblo Mi viejo pueblo Muchas gracias.